Saludos cordiales a todos los amigos del Cantón Aguarico. Estamos con una de las aeronaves que presta el servicio de transporte aéreo a los pacientes más necesitados de todos los rincones. Estamos ubicados en la frontera con el Perú. Estamos en el territorio huagrani, una de las pistas más alejadas de la provincia de Orellana en el Cantón Aguarico, donde hemos ya realizado varias de nuestras evacuaciones aéreas hasta la ciudad del Coca, hasta la ciudad de Jumán y hasta la ciudad del Puyo. Estamos llegando donde no hay ninguna vía terrestre ni fluvial. Gracias al convenio que se ha realizado con el municipio del Cantón Aguarico, el Ministerio de Salud y la empresa Aero Cachurco, estamos salvando vidas. En este primer semestre, un sinnúmero de vidas hemos salvado de todos los rincones del Cantón Aguarico y confiamos que en este próximo semestre vamos a ser igual. Estamos ya conversando con el señor alcalde para hacer nuevos proyectos al servicio de todo lo que es el Cantón Aguarico. Y además, el señor alcalde del Cantón Aguarico, sostener Wijalón Aguarico, no lo Juan Carlos Sorillana, alcalde